Música Todavía no se acabó del 2018 Y yo digo que esta es la canción de este año Es una canción, es una canción la convirtieron a su remix Y diría que sigue una Y ustedes la convirtieron por un éxito mundial ¡Viones! ¡Dime los record! ¡Ahhh! Uhhh ¡Vos, soy yo! ¡Vos, oh, oh! ¡Vos, oh, oh, oh! ¡Todo se los diga! ¡Ese sonido! ¡Ese sonido! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Gracias! 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 30 segundos de silencio, bien bajito, bien bajito, bien bajito, bien bajito latino, una pregunta latina, ¿cómo es que dice este coro? ¡Bien! 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 ¡Bien!